Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron en las últimas horas la incautación de 983.000 dosis de marihuana y la inmovilización de una camioneta en la vía que conduce al municipio de Aguachica. Este importante resultado se logra a la altura del kilómetro 49 en el Pozo de Totumal, al sur del Cesar. Sobre el tramo San Martín-Aguachica se consigue la incautación de 983 kilos de marihuana y es de anotar que a través de la solicitud de antecedentes el vehículo arroja que requerido por la Fiscalía 113 Seccional de Cali por el delito de hurto en el lugar no se consiguieron capturas. Este vehículo de marca Toyota después de omitir la orden de pare y de realizar una persecución por parte de los policiales es abandonado en una trocha entre los municipios de San Martín y Aguachica en el sur del Cesar. Logrando con este contundente resultado afectar las finanzas de estas organizaciones criminales los elementos incautados serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.